Con el fin de capturar en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, cadáveres o restos humanos de las cuales se desconozca su localización e identidad, así como para la localización de personas desaparecidas, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General del Estado firmaron un convenio de colaboración que permite intercambiar la información que resulte necesaria. Con el convenio se establecen los mecanismos de colaboración y coordinación entre las partes para que, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, se realicen las acciones necesarias mediante la confronta de las huellas dactilares o datos biométricos que proporcione para ello la Fiscalía y la información con la que cuenta el INE, quien realizará dicha confronta mediante el uso de sus sistemas de identificación. En el convenio se hace referencia a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que prevé que las autoridades de todos los órdenes de gobierno están obligadas a proporcionar en el ámbito de su competencia el auxilio e información que las Fiscalías Especializadas le soliciten para tal efecto. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.